Pues Sin Fieles es una fusión de ritmos urbanos que junto con un video musical lleno de polémica y sensualidad ha dado mucho de qué hablar. Y aquí están con nosotros, bienvenidos Liz Vega y Rony. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, queridos! ¡Ay, carico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes qué? Saben que a mí siempre, cuando me dijeron que empezábamos el tour de medio con ustedes, me dio mucho gusto. Mucho gusto porque, por lo demás, en un año vine a hacer Baby Ben, vine a hacer el tour de aceres, vinimos a hacer ABC, vinimos aquí con fieras. ¡Y eres nuestra madrina! Soy madrina, aparte, entonces se me quieren mucho aquí y lo siento, la verdad, y nada, vengo a aclararles todas sus dudas. Bueno, de una vez empezamos, ¿no? ¡Empezamos! ¡Vuelta a su dios! ¡Qué bien! A ver, la primera duda es... A ver... ¿Qué hicieron con Karen? ¿Se deshicieron de ella? No, Karen. Porque estaban juntos, ¿no? Sí, pero Karen también tiene... Ella tiene una relación demasiado establecida con Kubilay y Kubilay viaja mucho. Sí. Entonces, si bien Kubilay podía estar, otras veces no, y la verdad es que nosotros teníamos ya un proyecto juntos y decidimos seguir juntos y Karen ya va a retomar. Igual, ella es baladista. Ok. Y la admiro y le mando un beso donde quiera, porque aprendí muchas cosas de ella y más adelante se puede volver a montar. Claro. Como con Julito y la fiera. Es la segunda. No pasa nada, la verdad, es que somos todos familia. Le mandamos un beso acá, Karen, que hermosa. La segunda. La segunda. Le dieron una conferencia de prensa y se les preguntó, ¿ustedes andan? Tú dijiste, ¿hubo una relación abierta, chico y no sé qué? ¿Me puede decir que es una relación abierta? Una relación abierta es cuando te desapegas de las cosas que no son importantes, la verdad. Y lo aprendí. O sea, si andan, pues. Andamos, por supuesto. Nosotros vivimos juntos, tenemos una vida juntos. Yo, después de que me separé, pues obviamente me dediqué 100% a la música. Romy es el que hace toda la parte de las melodías, el que entra netamente en el estilo. Para mí ha sido muy difícil porque venía yo de cantar mariachi, de ser la reina del mariachi y entrar en el género. Pues él ha sido, la verdad, lo mejor que me pudo haber pasado como artista y como persona. Porque es muy talentoso, de parte escribe, infiel, ese es un tema netamente de él. Tú hiciste toda esta producción, ¿no? Háblame de la inspiración y de por qué, por qué, de un contexto negativo, positivo, infiel. Sí, fue, lo de infieles fue un poco rápido y un poco loco. Nosotros teníamos ya un disco. Sí. Tenemos varias canciones y apareció Fulsen, estos condones que quieren hacer una sinergia con nosotros y le encantó ese tema. De hecho dijo, este tema lo quiero ya, quiero que lo graben ya, hacerle video ya y en un mes salió todo esto. ¿Y qué dice el público? ¿Cómo las redes sociales han reaccionado con el tema? Está muy padre. Estamos muy contentos porque se estrenó en un canal que para nosotros es un canal importantísimo que se llama Cubatón. Es el canal del productor musical que es DJ Uni, que ha hecho temas con grandes cantantes del género. Estamos con él y con DJ Kong, que con DJ Kong hicimos a Cere con Osmán y García. Nos vamos a mudar a Miami, vamos a estar entre Miami y México, el primero estamos viviendo, gracias a Dios, en Miami Beach. Bendito sea Dios. Y la verdad nos vamos a hacer música y empezamos la gira con Fulsen a partir del 19, pues dos meses de gira por todos los santos de México, la verdad. Oye, Tonki hace una pausa comercial, dejó un par de preguntas en el aire. El tema infieles, ¿es biográfico? Esa es una, dos, aquel video anterior donde salen desnudos ambos fue el preámbulo para el divorcio de Liz Vega. Con esto regresamos. De primera mano, lunes a viernes 3pm, participa en Imagen Televisión.